En el municipio de Ocañas estudian los casos de los internos que posiblemente serán beneficiados con el decreto presidencial 546 para pagar seis meses de su condena en casa por cárcel, mientras la emergencia declarada termina. Tenemos una lista de más o menos 30 internos, pero que están como ya completos, como para ya con todos los requisitos, son 18 internos que tenemos para enviar y que paulativamente estamos enviando al juez de ejecución de penas porque en últimas él es el que resuelve según el decreto. Para ser uno de los reclusos que gozarán de este beneficio por seis meses, debe cumplir ciertos requisitos. Hay varios requisitos, haber cumplido hasta el 40% de la pena, tener una edad de más de 60 años, de pronto tener una enfermedad catastrófica o tener unos delitos que no sean tan graves, pero eso pues ya están contemplados en la norma como tales. Esos son como los requisitos más específicos que exige el decreto. Una vez los seis meses terminen, los reclusos deberán presentarse en el centro penitenciario. De no ser así, deberán enfrentarse a un proceso por fuga de presos.